El cantante Quevedo experimentó un éxito tremendo después del lanzamiento de su tema Quédate junto a Bizarrap. Sin embargo, a principio de este año, el artista canario sorprendió a todos anunciando su retirada temporal de los escenarios, No soy una máquina, voy a desconectar. El cantante, tras tan solo tres años en lo alto del panorama musical internacional, decidió parar durante un tiempo, realmente, desde que salió, cayó la noche, no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero esperen verme muy poco en las redes sociales. Voy a intentar desconectar, escribió Quevedo en sus redes por aquel entonces. Después de casi seis meses alejado de los escenarios, Quevedo ha vuelto de manera oficial y lo hizo reapareciendo este sábado 29 de junio en Valencia. Sin embargo, el artista canario dejó a todos boquiabiertos en el festival Bean Show, sobre todo por su increíble cambio físico. Quevedo se dejó ver con una chaqueta, una gorra y un pasamontañas. Además, también llevaba unas cadenas tras cantar la última, su nuevo single. Se quedó en camiseta de tirantes, mostrando así su nuevo look. Al canario se le pudo ver mucho más delgado y su cambio ha sido comentado, por supuesto, en los usuarios en las redes sociales. Y tú, déjame en los comentarios qué opinas del nuevo cambio físico de Quevedo. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.